Manzana 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 Deporte 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 Jardín 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 Profesor 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 Hormiga 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 Vaca 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 Cerdo 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 Centro Mantener 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 Oso Oso Ratón Manzana Deporte Jardín Profesor Hormiga Hormiga Vaca Vaca Cerdo Cerdo Mantener Mantener Oso Oso Ratón Ratón León 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 Zorro 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 Conejo Rana 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 Caballo 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 Enojado 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 Relo Reloj 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 León 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 Zorro 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 Gato 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 Conejo 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 Rana 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 Caballo 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 Enojado 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 Perro 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 Reloj 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 Puerta Puerta Salón de clases Salón de clases Salón de clases Salón de clases Silla 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 Piso Lección 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 Libro 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 Amigo 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 Estudiante 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 Escritorio 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 Tiza 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 Flor 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 Salón Salón de clases Salón de clases Silla Silla Piso Piso Lección Lección Libro Libro Amigo Amigo Estudiante Estudiante Escritorio Escritorio Tiza Tiza Flor Flor Cuerpo 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 Dedo 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 Brazo 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 Mano 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 Cara Oreja 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 Ojo 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 Nariz 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 boca 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 pie 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 cuerpo cuerpo dedo dedo brazo brazo mano mano cara cara oreja 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 ojo ojo nariz 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 boca boca pie 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 cuello 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 pollo 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 pez 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 shell humpan hue pan hue pan hue hue huevo huevo patata 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 caramelo 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 arroz 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 cuello cuello comida comida pollo pollo pez pez carne de vaca carne de vaca carne de vaca jumpan jumpan huevo 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 patata 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 caramelo caramelo arroz azúcar 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 Mermelada 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 Agua 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 Leche 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 Lo siento Lo siento Marrón 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 Saber 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 Ver 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 Contar 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 Bonita Bonita Azúcar 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 Mermelada Mermelada Oltar Agua 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 GojTP Un almerada Lo siento Agua Marrón. Saber. Saber. Ver. Ver. Contar. Contar. Bonita. Bonita. Escucha. 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 Ven. 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 Gestar. 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 Ayuda. 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 Decir. 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 Otoño. 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 Llamada. 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 Amargo. 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 hacer escucha ven ven estar estar ayuda decir decir otoño otoño llamada llamada amargo amargo freír freír hacer hacer tener 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 pierna 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 comprar 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 hornear 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 querer 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 hervir hervir corres 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 jugar 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 cortar 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 llorar 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 tener tener pierna 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 comprar comprar hornear 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 querer querer hervir hervir correr correa correr correa 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 jugar jugar Llorar. Gracias. Gracias. Vestir. 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 Espere. 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 Captura. 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 Nublado. 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 Danza. 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 Lavar. 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 Detener. 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 Dibujar. Caminar. 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 Gracias. Gracias. Vestir. Vestir. Espere. Espere. Captura. Captura. Nublado. Nublado. Danza. Danza. Lavar. Lavar. Detener. Detener. Dibujar. Dibujar. Caminar. Caminar. Nadar. 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 Después. 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 Abajo. 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 Clima. 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 morir 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 volar 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 púrpura 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 por 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 temprano 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 corbata 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 nadar nadar después 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 abajo abajo clima 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 morir 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 volar volar corbata púrpura Curtis por y Por Temprano Temprano Corbata Corbata Afuera 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 En 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 Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Me gusta Vivir 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 Muy 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 En 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 Frío, 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 grande, 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 grande. Seco, 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 completo. completo 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 bueno 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 afuera afuera en en me gusta me gusta vivir vivir muy muy frío frío grande grande seco completo 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 bueno bueno otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez alegre 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 presente 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 sucio 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 pequeña 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 guay 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 rápido 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 malo 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 solo 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 ahora 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 otra vez otra vez alegre 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 Pequeña. Guay. Guay. Rápido. Rápido. Malo. Malo. Solo. Solo. Ahora. Ahora. Limpiar. 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 Triste. 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 Dulce. 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 Triste. Triste. Fácil. 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 Corto 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 Alto 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 Permanecer 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 Difícil 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 Joven 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 Movimiento 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 Limpiar Limpiar Triste Triste Dulce Dulce Fácil Fácil Corto Corto Alto Alto Permanecer Permanecer Difícil Difícil Joven Joven Movimiento Movimiento Largo 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 Lento 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 Amarillo 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 Pobre 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 Caliente 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 Antiguo 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 Verde 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 Negro 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 Gris 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 Azul 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 Largo 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 Lento 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 Amarillo Amarillo Pobre 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 Caliente 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 Antiguo 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 Azul Azul Cabra 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 Pecho 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 Elefante 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 Serpiente 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 Delfin 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 Pato 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 Mojado 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 Bajo Bello Bajo 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 Hombro 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 Diente 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 Cabra Pecho Pecho Elefante Elefante Serpiente Serpiente Delfin Delfin Pato Pato Mojado Bajo 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 Hombro Hombro Diente Diente Rodilla 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 Codo 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 Dedo DEDOS DEL PIE PULGAR 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 ATRÁS ESTÓMAGO 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 DENTISTA 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 ENFERMERA 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 BOMBERO 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 FONDO 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 RODILLA 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 CODO 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 DEDOS DEL PIE DEDOS DEL PIE PULGAR 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 ATRÁS ATRÁS ESTÓMAGO 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 DENTISTA 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 ENFERMERA 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 BOMBERO 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 FONDO TRABAJO FONDO TRABAJO 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 FAMILIA 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 abuelo abuela 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 madre 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 padre 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 tío tío tía tía hijo hijo hija 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 trabaja 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 familia 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 Abuelo Abuelo Abuela Abuela Madre Madre Padre Padre Tío Tío Tía Tía Hijo Hijo Hija Hija Sobrina 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 Sobrino Sobrino. 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 Cuaderno. 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 Bolso. 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 Tijeras. 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 Lápiz. 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 Borrador. 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 Regla. 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 Pegamento. 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 Desayuno. 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 Sobrina, sobrino, sobrino, cuaderno, cuaderno, bolso, bolso, tijeras, tijeras, lápiz, lápiz, borrador, borrador, regla, regla, pegamento, pegamento, desayuno, desayuno, almuerzo, 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 cena, 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 Cocina 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 Plato 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Vegetal 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 Pimienta 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 Cerdo cerdo sándwich almuerzo cena cocina plato plato vegetal pimienta pimienta cerdo sándwich sándwich ropa 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 sombrero 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 botas 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 falda 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 chaqueta 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 camisa 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 OW camisa 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 10 camisa pantalones costoso 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 fútbol 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 bicicleta 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 ropa sombrero 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 botas botas falda 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 chaqueta chaqueta camisa 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 pantalones 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 costoso costoso fútbol 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 bicicleta bicicleta tenis 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 voleibol 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 punto 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 pedir 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 leer 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 tratar 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 cocinar 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 Entender Pensar 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 Hablar 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 Tenis Tenis Volleyball Volleyball Punto Punto Pedir Pedir Leer Leer Tratar Tratar Cocinar Cocinar Entender Pensar Entender Pensar 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 Hablar Hablar Anillo 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 Alabanza 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 Llegar 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 cambio beber beber necesitar 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 dar 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 responder 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 aprender 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 terminar 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 anillo alabanza 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 llegar llegar cambiar cambio 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 beber 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 necesito 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 aprender, terminar, terminar, comer, 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 descanso, descanso, estudiar, 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 utilizar, 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 encontrar cambiar 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 crecer 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 pintar 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 tomar 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 esperanza comer comer descanso descanso estudiar estudiar utilizar encontrar encontrar cambiar cambiar crecer crecer pintar pintar tomar tomar esperanza esperanza sonreír 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 giro 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 Empujar 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 Seguir Seguir Preocupación 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 Dormir 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 Excusa 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 Sueño 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 Pedir Pedir Prestado Pedir Prestado Pedir Prestado Gritar Sonreír Giro Giro Empujar Empujar Seguir Seguir Preocupación Preocupación Dormir Dormir Excusa Excusa Sueño Sueño Pedir prestado Pedir prestado Gritar Gritar Disfrutar 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 Jalar 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 Conducir 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 Cepillo 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 Perder 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 Invitación 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 Recojer. Recojer. Comprobar. 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 Pasar. 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 Ventoso. 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 Disfrutar. Disfrutar. Jalar. Jalar. Conducir. Conducir. Cepillo. 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 Perder. Perder. Invitación. Invitación. Recojer. Recoger. Comprobar. Comprobar. Pasar. 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 Ventoso. Ventoso. Correo. Correo. Correo Correo Feo 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 Risa 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 Espectáculo 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 Soplo, 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 soplo. Visitar, visitar, visitar. Poner, 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 Poner. Águila, Águila, Águila. Águila, Agrio. Agrio, Agrio. Agrio, Agrio. Grueso. 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 Correo. Correo. Feo. Feo. Risa. Risa. Espectáculo. Espectáculo. Soplo. Soplo. Visitar. Visitar. Poner. Poner. Águila. Águila. Agrio. 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 Grueso. Grueso. A través de. A través de. A través de. A través de. Enfermo. 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 Sediento. 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 Ambos. 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 Hacia atrás. HACIA ATRÁS DÉBILES 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 BARBERO 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 ALREDEDOR 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 FUERTE 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 DETRÁS 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 ENFERMO ENFERMO SEDIENTO SEDIENTO AMBOS 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 HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS HACIA ATRÁS DÉBILES DÉBILES BARBERO 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 ALREDEDOR 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 FUERTE 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 DETRÁS 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 CORRECTO CORRECTO Correcto, correcto, delgado, 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 delgado. Hambriento, barato, barato, barato. Fumar, fumar, fumar. Solo, solo, solo. Agujero, 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 agujero. Enfermos, enfermos. Enfermos, enfermos. Genial, genial. Genial, genial. Juntos, 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 juntos. Correcto, correcto. Delgado, delgado. Hambriento, hambriento. Hambriento. Barato, barato. Fumar, fumar. Fumar, solo, solo. Solo, agujero. Agujero, agujero. Genial. Juntos, juntos. Juntos. Novela. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Ausente. 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 Redondo. 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 Victoria. 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 Fortuna. 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 Paso. 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 Puntuación. 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 Pareja. 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 Humano. 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 Novela. 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 Antes de. Antes de. Ausente. 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 Redondo. Redondo. Victoria. Victoria. Fortuna. Fortuna. Paso. Paso. Puntuación. Puntuación. Pareja. Pareja. Humano. Humano. Oficial. 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 Mariposa. 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 Torre. 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 Casar. 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 Encontra. 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 Puente. 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 Querido. 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 Viva. 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 Viaje. 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 Salvaje 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 Oficial Oficial Mariposa Torre Torre Casar Encontra Encontra Puente Puente Querido Querido Viva Viva Viaje Viaje Salvaje 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 Guisante 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 Secreto 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 Claro 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 Cazar 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 Mentira 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 Orgullo 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 Bomba 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 Alegría 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 Mensaje 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 Sangre 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 Guisante Guisante Secreto 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 Claro Claro Cazar 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 Mentira Mentira Orgullo 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 ¡Sangre! ¡Sangre! ¡Acuñar! 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 ¡Gimnasio! 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 ¡Enorme! 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 ¡Ladrar! 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 ¡Prisión! 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 ¡Escenario! 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 ¡Votar! Votar. 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 Costa. 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 Músculo. 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 Programar. 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 programar acuñar acuñar gimnasio gimnasio enorme enorme ladrar ladrar prisión prisión escenario escenario votar costa 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 músculo programar 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 fresco 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 héroe 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 guardia 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 memoria 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 valle 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 Imagen 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 Temor 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 Bosque 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 Examen 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 Fábrica 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 Fresco 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 Héroe Héroe Guardia Guardia Memoria 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 Valle Valle Imagen 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 Temor 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 Bosque Bosque Hérode Examen 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 Fábrica Fábrica hembra 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 loco 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 cometa 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 hueso 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 efectivo efectivo cuenco 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 piel tortuga tortuga valiente 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 orar 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 oar car Cuenco Piel Piel Tortuga Tortuga Valiente Valiente Orar Orar